Mirá la dama del deporte. Muy amigable, Matiposi, perdón. Estaba en Salta, me contaron Alina Moines. Yo fue mi roommate de los Juegos Olímpicos. ¿Tu país? Me dijeron que estaba en Salta. La provincia de Adri. ¿Con su técnico? Ah, bueno, el del señor M. Yo te mando que la relación no se había terminado. ¿El señor M? Sí, sí. Yo que dije que esa relación no se había terminado. Alina Moines. Serenidad, chicos. Los contactos que me quedaron en Salta me contaron que Alina... ¿Hace cuánto de esto, Adri? Dos días. Oh, quincuencias. No te viene en Alonso, Adri, esto. Entonces, Alina Moines con Marcelo Gallardo en Salta. Parecería... Precisamente en Cafayate. Ah, bueno. En Cafayate, en el tren de las nubes, amigo. Comiendo un alfabeto. No, no pasa por ahí. No pasa por ahí. Cafayate es más abajo. Es más al sur. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Redondealo. Entonces, Alina Moines, que es la primera dama del deporte, viene Morena Beltrán, que parece que la está rompiendo, que es como muy increíble, impecable. Todos la aman, todos mueren por ella. Y parece que ahí hay una rispidez, pero Alina es muy buena compañera, así que no creo. Esto va a pasar.